Colombianos, el congresista Intia Esprilla le pegó tremenda parada al gatillero de Cali, Andrés Escobar, quien anda libre y tranquilo porque la fiscalía no lo ha investigado, no va a pasar nada con él, aunque salió con su pistola a utilizarla aparentemente en contra de los manifestantes durante el paro nacional y junto a la policía, al lado de la policía, con su gatillo y nadie lo investiga. Nada pasa, el señor anda tranquilo porque sabe que el uribismo lo defiende, porque tienen a la fiscalía, porque tiene el gobierno de su lado y anda tranquilo, libre y sin ninguna investigación aparentemente, porque pues la fiscalía no se ha pronunciado al respecto, pero él sí anda utilizando un supuesto abogado para intentar callar a la gente por lo que vienen diciendo en su contra, derivado de sus acciones durante el paro nacional. Eso fue lo que intentó hacer con Intia Esprilla y al parecer con otros activistas en redes sociales o con otras personas que lo han criticado y le han dicho de todo tipo de cosas. El representante de Intia Esprilla se refirió a la solicitud de rectificación de Andrés Escobar, el hombre que fue grabado con un arma durante las protestas, porque le exigió que rectificara unas palabras que dijo en contra de él y al parecer pues las personas que le han dicho que es un presunto paramilitar, pues él está intentando que se rectifiquen, aunque el señor salió con su gatillo junto a la policía aparentemente a intimidar a la gente durante el paro nacional. ¿Y qué quieres que le digan después de lo que hizo? El representante de Intia Esprilla emitió una fuerte respuesta dirigida a Andrés Escobar, el hombre que se hizo popular por sus actuaciones durante el paro nacional, efectivamente en Cali. Según comentó el congresista, el abogado de Escobar lo contactó buscando una rectificación por los trinos que ha emitido sobre las imágenes en las que se ve a Escobar con su arma. Me escribe, ah bueno este es el tuit, me escribe el abogado de Andrés Escobar pidiéndome una rectificación por mis trinos sobre el suso dicho. A Andrés Escobar le respondo, rectifíqueme esta. Una respuesta que yo creo que dejó a Andrés Escobar impactado en shock, porque es una respuesta de alguien que se reafirma en lo que ha dicho en contra de Andrés Escobar y está convencido de lo que ha dicho en contra de él y es muy valiente, porque no se deja amedrentar, no se amilana ante cualquier tipo de hecho de estos personajes, pues Cintia Esprilla es un congresista que ha dado grandes batallas en el país, que se ha enfrentado a muchos personajes, entre esos Álvaro Uribe, que le han dado duro a muchas personas, a muchos corruptos. No creo que Andrés Escobar se va a dejar amilanar. Por eso, pues ante esa solicitud de rectificación, lo que dice es rectifíqueme esta. Muy bien, así es como se le responde a este señor, que anda muy tranquilo, libre, publicando videos donde se persigue a Beto Coral, por ejemplo. Lo estaban persiguiendo y lo grabaron desde lejos y el señor publica eso muy tranquilo. Amenazó a Levi Rincón. Le dijo que se encontraran quién sabe para hacerle qué cosas. Conociendo a este tipo de personas, cualquier cosa puede suceder. Lo amenaza de frente en redes sociales. Y así lo hace con muchas personas, entre esos los de la minga indígena, porque ya lo vamos a ver. Y se toma fotos con el SMAT. Tranquilo. Pero sí le pide a Inti Asprilla, después de todo lo que viene haciendo, le pide que se rectifique por lo que ha dicho en contra de él. ¿Qué cinismo tan grande? Eso es un cinismo muy grande. Dice, es de señalar que Asprilla no ha dudado en cuestionar la conducta de Escobar y en su Twitter la ha emprendido en contra, en su contra, en diversas oportunidades. Por ejemplo, en algún momento puso este tuit. La valentía y perseverancia a Beto Coral para denunciar las injusticias y aberraciones que se viven en nuestro país, si en nuestro país inspira y genera admiraciones muchos colombianos. Si Andrés Escobar no es paramilitar, ¿por qué amenazan a la familia de Beto cuando lo descubre? Yo estoy con Beto. Ese fue uno de los tuits por los cuales, pues al parecer, Andrés Escobar está buscando la rectificación del congresista Inti Asprilla. Pero veamos esto. Miren lo que dijo Gustavo Petro ante esta fotografía de este señor con el ESMAD y la policía. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué hace este señor al parecer en un recinto de la institución de la policía tomándose fotos después de que salió con ellos con su gatillo a accionarlo en contra de los manifestantes aparentemente? ¿Se toma fotos, entra a esos lugares o está con ellos muy tranquilo y después se queja porque le dicen esas cosas que Inti Asprilla le ha dicho? Más bien, la policía debería estar respondiendo de por qué un personaje de estos se está tomando fotos con ellos. La fiscalía debería estar respondiendo de por qué no lo están investigando y procesando por lo que hizo. O sea, estamos frente a un claro caso de impunidad, de impunidad de un personaje que ha hecho lo que se le da la gana porque sigue haciendo lo que se le da la gana en redes sociales y se atreve con cinismo a decirle a Inti Asprilla que rectifique. Dijo Petro, la policía no debe sacarse fotos con personas subyudis a menos que sus mandos quieran pasar a la condición de sedición, es decir, ser subyudis también, dijo el senador Petro porque esto es increíble y miren esto. Desde la minga indígena pues indicaron saldremos el 8 de diciembre y seguramente si el gobierno no avanza con las garantías seguramente tampoco habrá navidad, dijo uno de los integrantes del Consejo Regional Indígena del Cauca sobre su llegada a Cali porque la llegada a Cali de la minga indígena también se ha visto afectada por las declaraciones de María Fernanda Cabal y Polo Polo que prácticamente invitaron a la gente a que salieran a accionar en contra de los integrantes de la minga un total o sea algo muy grave porque si esta gente da esas órdenes a los locos que los siguen imagínense que puede suceder nada más imagínense entonces la llegada de la minga a Cali derivó en todos esos comentarios de Cabal de Polo Polo que están buscando que pasen cosas terribles en el país y además Andrés Escobar cuando el rabo quiere juete él mismo lo solicita no aprendieron nada este señor que al parecer cuando él salió con su gatillo durante el paro nacional lo que hizo fue aparentemente accionarlo en contra de los indígenas que estaban también apoyando la manifestación le está diciendo a la minga indígena que no aprendieron nada de su gatillo y que se están buscando que él salga otra vez a intentar aparentemente accionarlo o sea o sea lo está diciendo de frente y se lo está diciendo al país descaradamente y aún así le dice a Intia Sprilla que rectifique o sea esto es el cinismo en pasta es lo peor que podemos ver de un ser humano lo está diciendo está amenazando a la gente en redes sociales yo no sé si por acá todavía estén los tweets que que le puso a Levi Rincón porque pues lo hizo también de frente en redes sociales amenazando a Levi también amenaza a a la minga indígena y lo hace a través de redes sociales y nada sucede y vean es que Caballo sale a defenderlo tan lamentables los amnistiados de crímenes de lesa humanidad que sienten tener autoridad moral para señalar a quienes enfrentan el vandalismo terrorista o sea está diciendo esta señora que utilizar un arma presuntamente ilegal salir a las calles accionarla en contra de la gente es defenderse o sea que si yo agarro una de esas iguales y salgo y la acciono en contra de María Fernanda Cabal porque considero que puede ser un peligro muy grave para mi país me estoy defendiendo porque esa es la misma lógica y por eso es que el señor sigue intimidando a todo el mundo porque tiene el aval del uribismo muy grave muy grave lo que pasa con esta gente pero ya lo vamos a sacar del poder colombianos hasta acá este video gracias por ver nos vemos en el próximo adiós un saludo